¿Qué es la ciencia? La ciencia no solamente son conceptos, la ciencia describe los hechos o los sucesos de una forma objetiva. Estos hechos y sucesos son de la realidad. La ciencia requiere de investigación, de razonamiento, de confusiones, de deducciones, de conocimiento científico. Debe ser claro, debe tener el poder de ser comunicado. Y lo siempre, el conocimiento científico, donde es variable y está en constante cambio, se debe tener en cuenta el amor a la verdad. Para realizar ciencia, hay que tener una actitud positiva. El conocimiento científico debe estar atrás de todo y de todas las personas. La ciencia es reconocida como la mayor fuente de conocimiento en el mundo moderno, tal vez generando un lugar que en estos tiempos está ocupado por la teología y por la explicación de los fenómenos por el accionar del mundo. O la ciencia se ha convertido en el elemento central de la economía, la política y la cultura. Y es punto clave que el estudio de su naturaleza funcione y sea necesaria para la sociedad en otro siglo. La importancia de la ciencia se dimensiona más en la medida que uno puede comprender la influencia que éstas han tenido a lo largo de la humanidad. La comprensión del hombro y de su entorno fueron completándose y a partir de esta combinación es que se fueron alcanzando en el desarrollo. La construcción, por ejemplo, de una ciudad que es una actividad enteramente humana, está sujeta a las condiciones naturales del espacio. Y necesariamente ese espacio luego determinará qué personas pueden habitar en ella. También podemos decir que hoy en día es muy importante que los seres humanos sepan y utilicemos la ciencia y las tecnologías, ya que la humanidad la estamos utilizando diariamente. Nos informamos, nos comunicamos, comprendemos, se produce en gran material a través de éste y lo debemos tener adivinada de científica y tecnologías para poder ser competentes y desenvolvernos en esta sociedad globalizada. Buenas, mi nombre es María Ponce y yo les voy a explicar la neutralidad de la ciencia. La ciencia como tal no es neutral porque nunca es neutral quien la lleva a cabo. Más que todo porque el ser humano en sí no puede ser neutral en su totalidad. Lo puede ser por unas horas, unos instantes, en alguna reflexión, pero en sí que sea totalmente neutral no se puede como tal. Pudiera ser un poco neutral lo que es el informador que transmite los datos de alguna investigación, ya que se limita nada más al proceso de información, a la comunicación de los hechos, pero no es neutral ni puede serlo durante todo el tiempo, ya que por neutralidad se entiende que no manifestar preferencia alguna sobre alguna orientación de la dinámica de la realidad, sobre la construcción del futuro. Por todas esas informaciones se comienza el desarrollo de lo que es la ciencia como tal, que es sobre el estudio de las características del quehacer científico, que es la descripción que tiene su manera de trabajo con intencionalidad, ya sea política, social, económica, psicológica, entre otros, ya que no hay una ciencia absolutamente objetiva como tal. Hola, soy Verónica Laguna, perteneciente al Grupo 1, y en esta oportunidad les estaré hablando de la ciencia al servicio de un futuro sostenible y de la ciencia según Hegel. Los avances en las diferentes esferas de la ciencia permiten encontrar soluciones a asuntos económicos, sociales, medioambientales y de desarrollo sostenible. Como ningún país es capaz de llegar al desarrollo sostenible por sí solo, la cooperación científica internacional contribuye no solamente al progreso del conocimiento, sino que también contribuye a la construcción de la paz. La UNESCO asesora a los países en la elaboración de sus políticas científicas, sus sistemas científicos, sus inversiones en ciencia, tecnología, innovación y en el refuerzo de sistemas de evaluación y supervisión de resultados y estadísticas. Pero realmente las políticas científicas no bastan. Se tiene que hacer mayor énfasis en el sistema educativo de la ciencia y la ingeniería para poder crear un país que sea capaz de poder establecer soluciones a sus propios problemas. Y de esta forma, una sociedad tiene que acercarse a la ciencia, ya que esto puede crear una sociedad donde sus individuos puedan ser capaces de responder a sus opciones políticas, personales, profesionales y de esta forma también acercarse al grandioso mundo de la investigación. Explicado el primer punto, pasaré al segundo, que es la ciencia según Hegel. George Hegel fue un filósofo alemán idealista que en 1810 realizó una obra llamada La Ciencia de la Lógica, donde desarrolla dos ideas. La primera expone que lo infinito no se opone a lo finito como si fueran partes distintas, sino que lo finito pertenece a lo infinito y éste se manifiesta en él. Una mejor manera de ejemplificar este enunciado es de esta forma. Tengo dos elementos que simbolizarán lo finito y lo infinito. Ellos se relacionan, por lo tanto están de esta forma. Si ellos se separaran, o sea, se evaluaran de esta forma, lo infinito tendría su límite en lo finito. Por lo tanto, es una contradicción, ya que lo infinito dejaría de ser infinito porque forma a ser parte de todo. Por lo tanto, esta contradicción Hegel la vence al afirmar que lo finito pertenece a lo infinito y lo infinito se manifiesta en lo finito. Ellos no son distintos, sino es que se relacionan. Y hablando de relaciones, esto forma parte de la segunda idea que desarrolla Hegel, en el que toda afirmación o tesis tiene que tener su propia negación o antítesis y ser superada por la síntesis, que sería una nueva tesis. Todo esto es un proceso cíclico en el que no permite al pensamiento detenerse. Hegel explica que en esto se basa la historia y el tiempo, ya que, o sea, él dice que el ser es en la medida en que no es. ¿Y cómo se llega a esto? Es que los seres, o sea, todo pensamiento, sujeto, objeto, tiene su relación. O sea, si realmente un objeto se aísla, o sea, y se estudia a sí mismo como un ser aislado, como un ser exclusivo, realmente pasaría a destruirse porque no es, o sea, sería contradictorio. Muchas gracias. Mi nombre es Lidiana Soto. Yo les voy a hablar sobre la ciencia y la investigación. Según Kunje, hay dos tipos de ciencia, la formal y la fáctica. Según la ciencia formal, se trata de entes ideales, se adecua a las reglas, tiene una consistencia racional, como las matemáticas y la lógica. La ciencia fáctica trata de entes materiales, se adecua a los hechos, y tiene una consistencia empírica, o como la física y la química. Se dice que la ciencia es sistemática porque es un sistema de ideas conectadas lógicamente entre sí. También es implícita porque intenta explicar los hechos en términos de leyes y las leyes en términos de principio. La ciencia no reconoce la barrera a priori que limita el conocimiento. También la ciencia busca la verdad. La ciencia es eficaz en la provisión de herramientas para el bien y para el mal. La ciencia procura siempre medir y registrar los fenómenos. Los números y las formas domésticas son de gran importancia en el registro, en la descripción y en la inteligencia de los sucesos y procesos. En ciencia, el conocimiento es construido mediante la investigación científica, siguiendo un método científico. El método científico consta de plantear un problema, construir una hipótesis, elaborar previsiones, probar hipótesis y las conclusiones. Si estas conclusiones no son concluyentes, se vuelve a repetir ese método. Ahora, al ser concluyente, se llega a esa conclusión, a una teoría. También podemos decir que la ciencia es un sistema de vida caracterizado como conocimiento racional, sistemático, exacto, verificable y viable, que es una reconstrucción conceptual del mundo. La investigación es un conjunto de actividades humanas destinadas a obtención de nuevos saberes y conocimientos y la aplicación a la resolución de problemas concretos o interrogantes existenciales. Es decir, se comprende en la totalidad de los métodos al ser humano, maneja para emplear de un modo sistemático y comprobable de conocimiento que posee respecto al mundo y decirlo. La investigación es diversa, es variada, pero en líneas generales se rige por un método. La investigación al hacerse sin usar un método entraría en duda y que no exista la mayor validez que otros usuarios de su conocimiento. La investigación implica una posición interrogante o reflexiva respecto al mundo, al propio ser y a sus semejantes. Mi nombre es María Ponce, yo les voy a exponer lo que es la investigación en los procesos básicos de la ciencia. La investigación es muy importante debido a que a través de ella nosotros los seres humanos podemos ampliar nuestro conocimiento ya que nosotros investigamos para averiguar algo. La investigación se puede definir como el estudio, ya sea sistemático, reflexivo, empírico o crítico de proposiciones hipotéticas sobre relaciones entre fenómenos naturales u otros aspectos. Esto permite lo que es descubrir nuevos datos, nuevos hechos, nuevas relaciones, nuevas leyes para ampliar el conocimiento del ser humano. La investigación cumple dos propósitos fundamentales. El primero es la investigación básica y la investigación aplicada. La investigación básica es más que todo la producción de conocimientos y teorías. En cambio, la aplicada ya es más en la resolución de los problemas prácticos. Igualmente, ambas son totalmente fundamentales porque a través de ello es que ampliamos y descubrimos muchas nuevas cosas. Pueden haber muchos tipos de investigación. Las más utilizadas son la explorativa, la descriptiva, la predictiva y las explicativas. Las explorativas son todo lo que abarca el problema, pero no se tiene un conocimiento. Se indaga más. Las descriptivas son las investigaciones que tienen que ir un poco más, son más exhaustivas, son para descubrir información más profunda. Las explicativas, como lo dice su nombre, son más que todo para explicar un poco más allá el resultado o se orienta más que todo al enfrentamiento de establecer la relación entre la causa y el efecto. Las predictivas es para dar, tal cual como lo dice el nombre, la capacidad de aspirar de dicha predicción de un comportamiento futuro de lo que se esté investigando. La investigación cumple un proceso, más que todo la investigación científica, que es el planteamiento del problema, la revisión de la literatura, la recolección de los datos, el análisis de los datos y los resultados de ellos. Ok, para explicar un poquito ese proceso, el cual es un poco básico, va a depender mucho del tipo de investigación que se quiera hacer. El planteamiento del problema es lo que abarca el problema, la descripción de dicho problema, su justificación, sus objetivos, todo lo que abarque, que sea de lo general a lo específico del problema que se esté investigando. Lo que es la revisión de la literatura, es más que todo las teorías que aplican a ese problema, las bases teóricas, que son los conceptos, los conceptos bases de dicho problema, las leyes que les aplican o si está basada en alguna teoría ya establecida. Lo que es la recolección de los datos, es más que todo el método que se usa para recolectar, ya sea entrevistas, ya sea estudios, ya sea cuestionarios, entre otros. Se abarca también lo que es el número de población o el número de personas a la que se investiga o lo que se investiga o a qué aplicar. Y lo que es el análisis de datos es analizar dichos resultados de la recolección de los datos. Explicar más profundo el por qué se dio esa recolección de datos de esa manera, si hubo alguna parte positiva, si hubo alguna parte negativa. Y por último, está lo del reporte de los resultados, que es ya más que todo las conclusiones y las recomendaciones de dicho. Muchísimas gracias. Hola, mucho gusto. Mi nombre es Joan Gómez, del Grupo 1, y voy a hablarles sobre los tipos de investigación. Los tipos de investigación científica principales se pueden clasificar según distintos criterios. El objetivo de la investigación, el tipo de datos empleados, el conocimiento que se tiene del objeto de estudio, el grado de manipulación de variable o según la rama de la ciencia. A continuación, estaré hablando sobre algunos de ellos. Investigación predictiva. El investigador observa un evento durante cierto tiempo. Describe, analiza y busca explicaciones y factores relacionados entre sí, de modo tal que logra anticipar cuál será el comportamiento futuro o la tendencia de ese evento. Para poder predecirse, requiere tener una teoría que permite explicar aquello que se quiere predecir. Acá podemos observar una lámina, un esquema de investigación predictiva de hurtado, en donde podemos observar que hay un estudio previo, descriptivo, de su evolución en el tiempo pasado. Y el resultado es un conjunto de escenarios posibles y probables. Investigación proyectiva. Propone soluciones a una situación determinada a partir de un proceso de indagación. Implica explorar, describir, explicar y proponer alternativas de cambio, mas no necesariamente ejecutar la propuesta. En el esquema de hurtado, podemos observar que el evento que se quiere modificar es lo primero que se identifica y a lo cual se le hace el diagnóstico. Y el resultado es un programa, una propuesta o un plan de acción, diseño, invento, que conduce a lo que estamos buscando o a lo que deseamos. Investigación interactiva es aquella cuyo objetivo consiste en modificar el evento estudiado, generando y aplicando sobre él una intervención especialmente diseñada. En ella, el investigador pretende sustituir un estado de cosa actual por otro estado de cosas que se desean o deseaba. La investigación interactiva implica acción por parte del investigador sobre el evento de estudio, una acción planificada y dirigida al logro de ciertos objetivos. En el esquema de hurtado, podemos observar que el resultado será un seguimiento que reporta el desarrollo. La aplicación de los resultados parciales durante esta investigación confirmatoria requiere de una explicación previa o una serie de supuestos o hipótesis, los cuales desean o se desean confirmar. Dependiendo del proceso utilizado para llegar a la confirmación, se presenta bajo dos modalidades, según Rivera Márquez de 1984. La primera es demostración lógico-matemática, que es cuando se demuestra un teorema lógico-matemático, no se recurre a la experiencia. Es suficiente con el conjunto de postulados y definiciones y la utilización de las reglas de inferencia deductiva. Y punto dos, verificación empírica. Es aquella cuyo objetivo consiste en verificar la veracidad de una hipótesis derivada de una teoría a partir de la experiencia directa. En la lámina o esquema de hurtado, podemos observar que lo que se busca es el resultado, es apoyar o refutar la hipótesis. Investigación evaluativa. Su objetivo es evaluar los resultados de uno o más programas que han sido o están siendo aplicados dentro de un contexto determinado. Se diferencia de la confirmatoria en que los resultados que intenta obtener son más específicos y se orientan hacia la solución de un problema concreto en un contexto social o institucional determinado. En el esquema de hurtado, podemos ver que lo que se busca es si se alcanzó o no se alcanzó el evento deseado. Si se llegase a dar el caso de que la definición que corresponde al tipo de investigación asociada al objetivo general no define los elementos característicos de la investigación, entonces es el verbo del objetivo general que está definido erradamente. Para ello se debe leer cada uno de los tipos de investigación y encontrar cuál es el que más se adapta. Esta ha sido toda mi participación y de todo el equipo. Muchas gracias por su atención.